chicas en el día de hoy vamos a estar probando algunas pajitas que nos checaron si chicas nos checaron una cinturilla que promete que prometen tenerte una cinturita reloj de arena así que la vamos a probar a ver si si es verdad que promete tanto que te hace tener una cintura como reloj de arena o una cintura de avispa eso es lo que pude leer de la descripción de de la venta de la faja la referencia y todo dice te promete reducir de 3 a 6 centímetros de cintura vamos a ver si es verdad o vamos a ver si es pura habladería vamos a ver si es verdad así que si vamos a probando otra faja miren otra fajita la vamos a probar vamos a probando a ver si es verdad que funciona no funciona me viene así con ese empaque miren cómo viene viene así es un panty un panty faja short si miren es un panty faja short es así viene así es talla s miren talla s y tiene bandas elástica en la parte de arriba tiene si en la parte de arriba tiene banda elástica y llega hasta arriba vamos a ver si funciona la tela pudiera decir chicas que la tela es bien fuerte la tela la siento bien por de por fuera de gm por de por dentro igual o sea se siente bien pero vamos a ver si es verdad que te levanta los glúteos y te hace reducir la cintura miren más o menos así es el modelo es pequeñito es la más pequeña talla s entonces vamos a destapar la la cinturilla la cinturilla es así tarantara miren cómo es así la cinturilla es color negra miren en su lo que dice talla pm talla pequeña miren más o menos ok esta cinturilla tiene tiene dos elástica y también elástica grande miren miren cómo es entonces la vamos a estar probando rápidamente ok ok lo primero es que se van a poner una banda una de ellas se van a poner para acá y la otra se la va a colocar hacia acá ok listo bueno vamos a apretar un poquito más vamos a apretar un poquito más y ya ahora sí espérense chicas que aquí esto se me está ok miren esta banda ustedes para mayor presión ustedes la van moviendo y la van moviendo miren cómo queda o sea no sé si la pueden ver así de lado más o menos ay esto se me abrió chica sí chica miren más o menos se ve así esto se me está abriendo chica así más o menos ustedes pueden ver ahí queda una forma como una formita reloj de arena ya espérense chicas tengo que bajármela bien de un momentico chicas aunque si yo me la pongo así vamos a ver cómo queda vamos a ver cómo queda yo me la puse más abajo ok así queda miren yo creo que si queda mejor así chica que si me la pongo más arriba como que la parte de la pancita de abajo se como que queda queda así como descubierto me queda mejor así así que si la faja se colocan más abajito para no colocarla tan arriba porque si la colocan muy arriba chicas como que si ustedes tienen pancita baja como que no le va a recoger bien usted va a sentir como que ahí abajo queda como así como aplastado como salido no sé si me doy a entender pero sí pero sí chicas entonces vamos con lo otro rápidamente rápidamente miren más o menos pudiera decir vamos a darles su comentario porque yo sé que ustedes quieren escuchar el comentario a ver cómo me queda si me gustó ya que la estoy probando entonces al precio que me salió me salió en tres dólares tres dólares y cincuenta centavos pudiera darle como un si como un nuevo un 10 si pudiera darle así porque siento que si es la siento cómoda y no pensaba para serle honesta no no pensaba que me iba a apretar o sea yo pensaba que no iba a ser la calidad verdad que que acabo de recibir para serle bien bien sincera chica o sea la calidad está bien o sea no la calidad no es tan chimba o sea no es tan mala ni nada pero así chica miren más o menos póngansela como le dije chica póngansela abajito miren me la voy a volver a colocar miren se coloca primero esta parte luego la otra y miren las elásticas miren miren como queda miren como queda tratan de ponérsela un poquito más abajo no tan arriba porque si no si usted suprende esa pancita que le cuelga va a quedar como como la pancita le va a quedar así como afuera o sea ustedes van a sentir como que esto como que no le está recogiendo pero sí chica le doy un vamos a darle un 9 chica muy muy buena me gustó pensaba que no que no iba no me iba a hacer la función chica porque tiene tres varillas en la parte en la parte de atrás chica tiene las tres varillas y no tiene alante o sea por eso dije bueno tal vez no me molde tanto pero sí chica moldea bien o sea miren cómo me queda me queda bien linda así que voten abajo díganme ustedes que ustedes me están viendo ya que no tengo espejo chica o sea no tengo espejo en el lado donde está la cámara chica tengo espejo en la parte de atrás pero en la parte de adelante no tengo espejo así que ustedes van a votar por me voten en los comentarios cuánto cómo es que se me ve cómo se me ven a mí cómo se me ve la faja y cuánto ustedes le dan cuánto si le dan un 5 díganme neji no no me gustó se te ve raro no te queda bien algo así voten abajo y yo lo voy a estar leyendo chica yo lo voy a estar leyendo y si pronto vamos a probando chica pronto vamos a probando el tinte es como yo le conté que yo estoy tratando como de hidratarme el pelo primero para que no no se me quiebre no se me dañe tanto chica así que si vamos con el próximo vamos con el próximo chicas vamos con el próximo ok el próximo es un panty talla S panty levanta cola color negro miren más o menos más o menos así es totalmente invisible así que miren chicas traje un jean porque tenemos que hacer la prueba sin jean no se hace la prueba tenemos que hacer la prueba con el jean a ver cómo me queda con el pantalón a ver si se nota no se nota si se nota me se nota muchísimo así que si traemos un pantalón para para ver qué tanto se nota y si vale la pena chica así que vuelvo ahora no se vaya hablen con mi con mis zapatos con mi cartera nos vemos ahora chicas ok chicas tengo que quitarme tengo que quitarme la cinturilla ok chicas yo me la voy a colocar sin panty para que ustedes vean cuántos que me levantan si es que me levantan si es que me levantan o no me levantan ay esto está ay chicas esto está demasiado pequeño pequeño si como que me como que no sé no sé ay esto está demasiado pequeño ok ya listo lo pude ok ya listo lo pude subir pero me costó muchísimo chicas ok ahora vamos a ver el resultado final chicas espérense me voy a echar un poquito para atrás para que lo puedan ver bien miren miren ahora vamos a echar un poquito para adelante más o menos miren como queda ok se me ve el brasil chicas miren miren más o menos como se me ve miren 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 por detrás chicas miren por detrás me queda así miren así por detrás más o menos entonces vamos a hacer la prueba chicas vamos a hacer la prueba con con un jean miren 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 vamos a hacer la prueba con un jean a ver que tal si me levanto más o menos como ustedes lo ven por detrás miren ok listo como se me ve chica como me lo ven ustedes miren como me lo ven entonces me voy a poner el pantalón en la tela la siento cómoda no es tan mala o sea no pica ni nada pero no ese no es el ese no es lo que necesitamos lo que necesitamos ver si en realidad te levanta los glúteos y te reduce un poco el abdomen pudiera decir que en la parte de adelante o sea me me reduce un poquito pero no tanto así chica no como que guau si me reducimos no tampoco así chica pero si siento como un poquito de presión que siento como que es me está moldeando un poquito y se siente un poquito de presión eso sí pero necesito verlo con un jean a ver qué tal qué cuerpo me da si es realmente me levanta la cola o no me levanta eso es lo que necesitamos saber así que vuelvo ahora déjenme ponerme el jean aunque me lo voy a poner aquí chica para que ustedes vean que no estamos haciendo nada de trampa lo mismo ok otra cosa en la parte de la pierna no no trae silicona chica no trae silicona en la parte de la pierna en la parte de la pierna no 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 trae silicona solamente trae silicona en la parte de arriba déjenme decir el precio el precio salió en cinco con cincuenta centavos cinco dólares yo se lo doy en dólares chica porque así ustedes pueden hacer el cálculo en la moneda donde ustedes se encuentren y van calculando van diciendo bueno en allí se probó esta faja el precio se le salió tanto cinco con casi cincuenta centavos en dólares cinco dólares entonces yo puedo calcular cuánto es en mi país no se le ve tan mal está bien o sea está bien por el precio o está muy caro no vale la pena perdió el dinerito perdió la platica no eso no le levantó pero sí chica el fin de este vídeo es para eso para yo enseñarle más o menos algunas cosas que se venden en el mercado que venden muchísimas cosas que te dicen quiere tener tu cintura en par de segundos yo te recomiendo esta faja o este producto quieres tener la cola sin necesidad de hacer de cirugía aquí está este producto una faja levanta cola te levanta la cola máximo tres centímetros te reduce cinturas tres de tres a seis centímetros y es por eso que yo quiero hacer vídeo para que ustedes vean las cosas que venden en el mercado y si es real o no no vale la pena o no sé chica pero sí ay déjame ah ya listo miren más o menos chica ok así me queda con el jean déjenme de darle zoom ay yo espero no caerme miren no sé si se me marca déjenme darles un chica miren ok ya mira ahí le estoy dando zoom ahí le estoy dando zoom miren más o menos miren más o menos cómo me queda ok no me voy a mover ok me quedo paradita para que ustedes vean ehh bueno de cintura sentí que me recogió si me recogió un poco aquí porque aquí yo tengo como uno unos rollitos que se me están saliendo pero eso yo no tengo problema con eso que se me salga pero si no sé chica siento como que es como que con los panties que yo uso me levanta bien o si no son fajas no son así como fajas profesional pero por el precio como le dije con el precio por el precio o sea como que tal vez no o sea no no cumple con todas las como que todo lo que promete pero hace algo o sea siento que si hace un poquito es más o menos usted lo ven por cámara y lo están viendo más personas no solamente ya y quiero que ustedes voten si se ve se ve que es algo una fajita bueno aquí yo creo como que déjenme ver esperense ay yo no me quiero caer no o sea bueno chicas si no o sea está bien no vale o sea no no está tan mal o sea no está tan mal así como que guau perdí el no o sea en verdad que no está tan mal chicas así que a esto le vamos a dar le vamos a dar un 8 chicas si le voy a dar un 8 porque no está tan mal y el precio sumamente económico y no está tan mal miren bueno aquí se me está marcando un poquito miren de este lado no sé si la pudieron ver pero si chicas volvimos a la realidad que están las fajitas pero así chicas necesito que me escriban los comentarios si le gusta que yo pruebe faja que otra cosa quiere que yo pruebe a chica miren se viene creo que en tres días ya voy a hacer eso yo pedí algunas cosas como como disfraces como cositas así como disfraces japoneses y toda esa cosa así que si chicas lo vamos a usar lo vamos a probar a ver cómo nos queda si nos vemos bien lo vemos horrible a ver cómo nos queda pero sí nos vamos a disfrazar esa lencería caliente nos vamos a disfrazar esa lencería caliente para todos ustedes que la pueden usar con sus espositos así en una noche caliente la puede una noche caliente la pueden usar y y la van a ver puesta en mí lo van a ver puesta en mí a ver cómo me queda si me queda raro o me queda feo no lo sé chicas pero si la van a ver puesta en mí a ver cómo me queda si me queda bonito déjenme ver yo tengo otra cosita que tengo que mostrar de mostrarle miren denme un segundito que no quiero que se me apague la cámara que ya me está tirando en rojo ay dónde está ay dónde es que estás que mucho me pregunta cuáles cuáles son estos esos panties ay no no puede ser ay no chicas será para otro vídeo yo les voy a enseñar los panties pero son unos panties que no son fajas chicas sino son unos panties normal que recoge mucho y te hace tener un cuerpo bonito chica que te recoge bien no son esos panties que te parten en el glúteo y no te recoge nada así que sí chicas en otro vídeo yo les voy a enseñar porque muchas chicas me escriben por íntegra a cuáles son los panties que tú dices que no son panties fajas pero son tus panties natural que tú usas pero son unos panties normal chicas ustedes se ponen esos panties que les recoge bien a las chicas que tienen cadera y todo eso yo les recomiendo eso no son fajas son panties normales pero te recogen bien así que chicas nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo bye 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 bye